¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? Pues seguimos aquí con los ejercicios de la cuarentena, pero como lo están viendo en el título, hoy traemos un top 5 de regates increíbles de tus jugadores favoritos. Mes... Mes iba a decir... Se cancela todo. Ronaldo, Pogba, Ronaldinho, Neymar, Mbappé, crack. Este video viene super cargado, así que por favor regálame un poderoso like para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Pero antes que nada, cracks, tú vas a elegir el próximo video, crack, así que comenta en la parte de abajo de qué jugador quieres un top 5 en específico. Puede ser un top 5 de Cristiano Ronaldo, un top 5 de Mbappé. Crack, tú decide el próximo video en los comentarios. Tú decide el próximo video en los comentarios. Y sin más por agregar, crack, empecemos con estos brutales regates. Vamos con el primer regate cracks, el cual consiste en hacer dos bicicletas. Una con tu pierna no dominante y la otra con tu pierna dominante. Este famosísimo regate de Mbappé te servirá para que así no pierdas la esencia de hacer bicicletas a tu oponente. Segundo skill cracks, el cual es un famosísimo regate al estilo de Ronaldinho cuando hizo un famosísimo comercial para Nike. Este famosísimo regate conlleva el arrastrar el balón y al momento de que lo frenemos, haremos una elástica al estilo de este crack. Yo te invito a que la practiques para que así puedas sorprender a tus rivales con este tremendo regate. Tercer skill cracks, el cual consiste en hacer una levantada de balón con un poco de freestyle al estilo de Paul Pogba. Yo te recomiendo que lo practiques para que así no pierdas la experiencia de hacer vueltas al mundo y sorprendas a esta chica que tanto te gusta. Con este regate cracks hemos vuelto al pasado cuando el comandante CR7 hacía unos skills brutales con el Real Madrid. Si se dan cuenta, solo es una pequeña finta como si nos fuera el balón hacia atrás y al último lo cachamos de nuevo para que así podamos humillar a nuestro oponente. Hemos llegado al quinto y último regate cracks, un skill favorito del mismísimo Neymar, el cual consiste en jalar el balón por atrás de nuestra pierna de apoyo y al último hacer una pequeña rabona. Este es de mi regate favorito porque así puedo destrozarle la cadera a mis rivales. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video, pero si te quedaste con ganas de más, aquí estará apareciendo una tarjetita en la cual estarán videos super chulos de fútbol por esto de la cuarentena y así no tengas un mal rato crack. Así que dale click en esa lista de reproducción para que tengas unos increíbles videos en tu repertorio. Yo soy tu amigo el vecino crack y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Chau. Chau.